para nuestro país y el día de hoy el gobierno de calle va a tener una noticia muy especial ya que continúa el avance en la soberanía alimentaria. ¿De qué estamos hablando? Pues bien, el titular de la cartera de alimentación, Feliz Osorio, nos acompaña en vivo y en directo a esta hora, ministro, para que nos ilustre qué estamos haciendo acá. ¿Qué va a ser inspeccionado? Bueno, sí, mira, muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Estamos aquí en el complejo agroindustrial Pedro Camejo. Este es un complejo que tiene 9.500 metros cuadrados de construcción. Nosotros aquí, en compañía de la gobernadora, de la camarada Erika Faría, revolucionaria, al frente aquí de esta entidad, nos acompaña junto con el personal del Ministerio de Alimentación. Esta instalación es muy importante para lo que es la soberanía alimentaria. Nos va a permitir a nosotros un 50% de empaquetado a los productos que la misión alimentación distribuye al pueblo de Venezuela. Vamos a ver las imágenes. Sí, cómo no, por favor. Erika, ¿qué te parece el gobierno de calle y esta inspección que estamos haciendo aquí en Tinaquillo? Sí, bueno, primero que nada destacar que el gobierno de calle inició con la visita de nuestro vicepresidente Jorge Arriaza y ha sido una jornada muy intensa, esta jornada que cumple con el objetivo que ha establecido nuestro primer presidente chavista, Nicolás, de construir un nuevo sistema de gobierno popular donde se integran todos los niveles de gobierno. Esta planta que estamos inspeccionando con el compañero Félix Osorio constituye un logro de nuestra revolución, un sueño de nuestro comandante supremo, de nuestro gigante. Y bueno, estamos aquí viendo la capacidad que está asumiendo cada vez más nuestro ministerio, nuestro gobierno, para la seguridad y la soberanía alimentaria. Sí, aquí tenemos un compañero, Elvis, que es un ingeniero de casa, que pudiera explicarnos el funcionamiento de lo que hasta ahorita es una prueba solamente de las líneas de grano. Este es una... es bueno para que el pueblo lo sepa, nosotros aquí estamos en una inspección, aquí estamos en un 70% de ejecución de lo que es todo el proyecto, en un laxo que explicaremos en el transcurso de la inspección, vamos a estar... vamos a comenzar por fase a lo que es poner en práctica y en funcionamiento esta planta. Elvis, explícanos, por favor. Buenas tardes, ministro. Esta es una planta empaquetadora de este tipo de rubro, leche, azúcar y grano, la cual está constituida por 10 líneas de producción que equivalen a 4 líneas de producción en la parte de azúcar, 4 líneas de producción en la parte de leche y 2 líneas en la producción de grano. Tenemos un total de 50 máquinas empaquetadoras distribuidas de la siguiente forma, 24 máquinas empaquetadoras en el área de leche, 16 empaquetadoras en el área de azúcar y 10 empaquetadoras en el área de grano. Es importante decir que nosotros acá vamos a tener una producción diaria en azúcar de 156 toneladas, leche de 173 toneladas y de grano de 87 toneladas para una producción al mes de 8.294 toneladas al mes en una jornada laboral, ministro, en una jornada laboral de 6 horas. Nosotros tenemos una capacidad de almacenamiento acá de 96 toneladas en el área de azúcar, de leche tenemos 132 toneladas y 133 toneladas en el área de grano. Nosotros acá tenemos un avance en el sistema de un 70%. Cabe destacar que este es un proyecto muy importante para el área de lo que es el desarrollo de nuestro país en la agroindustria. Bueno, excelente, Elvis, muchas gracias. Nosotros aquí estamos seguros que con el trabajo de todos nuestros técnicos en lo que es el Ministerio de Alimentación, rápidamente vamos a tener nosotros, a conseguir ese 100% por fase, como ya lo explicamos, en las diferentes líneas. Vamos a empezar primero con la línea de grano, que es la que estamos viendo ahorita en este momento en funcionamiento. Hernández Lares, explícanos por favor lo que está previsto con lo que es todo este sistema de empaquetado de la misión de alimentación. Efectivamente, mi coronel, gracias al legado de nuestro comandante presidente y al amor, que amor con amor se paga, nuestros trabajadores y trabajadoras que en estos siete años de consolidación de la empresa Benalcasa, de la empresa escrita, la corporación Casa y parte de la misión de alimentación, estamos uniendo esta empresa a las 100 empresas que hemos recibido, consolidando todo un elemento corporativo y un elemento funcional para darle la garantía a nuestro pueblo de lo que corresponde a la seguridad alimentaria. Hoy en día, contamos, gracias a la visión de nuestro gigante, comandante supremo, con diferentes empresas metalmecánicas, como es la empresa protécnica, que hoy está dentro de la misión de alimentación, los 700 ingenieros con amplios conocimientos y saberes en la parte de seguridad agroalimentaria y adicionalmente a eso, con nuestros diferentes trabajadores, que hoy estamos recibiendo un inmenso reto para que en los próximos dos meses estemos en pleno funcionamiento de distribución a las diferentes redes de distribución y consumo socialista, de tal manera que llegue este alimento a las diferentes redes de la misión alimentación. En los próximos 60 días debemos estar arrancando en plenitud con distribución la línea de granos, posteriormente a eso estaremos arrancando la línea de azúcar y finalmente, antes del final del año 2013, estaremos arrancando la línea de leche. Todo esto va a hacer también aumentar inmensamente lo que corresponde a la seguridad alimentaria en cuanto a la distribución en las diferentes redes nuestras y potenciando la confianza de nuestro pueblo en asegurar el acceso oportuno a nuestro alimento alimentos con una gran calidad y cumpliendo lógicamente la misión que nos encomendó nuestro comandante presidente. Ok, ahorita nos vamos a desplazar hacia el área donde están las empaquetadoras de leche. Recordemos que son cuatro líneas de empaquetado de leche, de producción de leche con 16 empaquetadoras. Esta es una inversión que hizo el gobierno bolivariano para efectivamente llegar e ir avanzando en el tema de la seguridad alimentaria. Recordemos que aquí en el complejo agroindustrial Pedro Camejo tenemos panadería y arepera Venezuela, tenemos una farmapatria, tenemos un centro de acopio de PDVAL, está INTEVEX, que es una industria textil del Ministerio de Industria, tenemos un PDVAL tipo 2 que en el día de hoy vamos a hacer su apertura operativa para luego inaugurarlo, luego inaugurarlo en el gobierno de calle. Tenemos estas empaquetadoras, una oficina nacional antidroga, entonces bueno, de esta forma queremos mostrarle al pueblo de Venezuela cómo avanzamos nosotros en lo que es la seguridad y soberanía alimentaria y con estas imágenes devolvemos el pase a los estudios. Bueno, muchas gracias Ministro, de verdad por la información que nos ha ofrecido hasta ahora. Antes de despedir el pase quisiera hablar con la Ministra ahora gobernadora del Estado Cogedes para que nos ilustre el balance del gobierno de calle en estos cuatro días acá en Cogedes antes de despedir el pase. Sí, bueno, ahorita además del Ministro Osorio, nuestro compañero de alimentación, estuvimos reunidos con el Ministro de Industria, el Ministro de Vivienda, Molina y Ricardo en lo que es la puesta en marcha de una fábrica de perfiles para la vivienda. Hoy también está en el Estado el Ministro de Comunas y Protección Social teniendo un encuentro con los comuneros del Estado Cogedes y, bueno, evaluando cuáles van a ser cada uno de los acuerdos que vamos a llegar en materia de fortalecimiento al Poder Popular. El día de ayer estuvimos a la Ministra del Trabajo, al Ministro de Educación Superior, a la Ministra de Deporte, al Vicepresidente en lo Social, Héctor Rodríguez. Bueno, hemos estado haciendo un conjunto de actividades en todas las áreas, no solo llegando a acuerdos para potenciar la solución a los problemas materiales y espirituales de nuestro pueblo, sino también en ese encuentro fraterno de nuestro gobierno nacional, el gobierno estadal, el gobierno municipal, el gobierno popular con nuestro pueblo y, bueno, y de ahí saldrán cada uno de los acuerdos que con nuestro presidente Nicolás Maduro pues vamos a llegar en la conclusión de este gobierno de calle. Bueno, estas son las palabras de la Gobernadora del Estado Cogedes y el Ministro de Alimentación en vivo y en directo desde Cogedes donde...